No olvidemos que uno de los mejores partidos de Alianza en el año, el clásico, en el Monumental, 4 a 1 gana Alianza, Concha juega al lado de Bayón. O sea, que puede rendir en un buen nivel Concha jugando en esa posición, puede rendir, lo ha demostrado, no en cualquier partido. El tema es que se empezó a dar una situación en la que el rendimiento del equipo en general no era bueno, no era que solamente Concha estaba jugando mal. Cuando viene alguien y te pregunta quién hace jugar a este equipo, yo decía que la respuesta tiene que ser Concha, no puede ser Barco, no puede ser Jordi Vilches, ni Bayón, tiene que ser Jairo Concha. Pero muchísimos coincidimos en que su mejor posición es la de un tercer volante, la de un 8, junto a dos más en el medio campo.